El sombrero de un mago puede transportarte a un mundo nuevo... ¡Kilbert, te necesito! ...o devolverte a uno más real. ¡Se acabó! Puede ocultar el sol... ¡Ya me tiene el fin del mundo! ...o a ver que vuelva a salir. ¡Yo te lo ordeno, oh tempestad! ¡Que pese la lluvia y este huracán! Pero el auténtico talento... ...está en Sadie Sparks. ¿Qué pasote? Nuevos episodios, el próximo lunes a las 7 y 10 en Disney Channel.